¿Qué es la cacería extraña? Me adapté en kayak dobles, en voley, cacería extraña, mentes a la hora y juegos recreativos. Nosotros estamos participando en el body masculino y otros están ahora en fútbol y básquet. Bueno, ganábamos por suerte hasta ahora. Las chicas también. Estamos en los Interucas 2017 y en este momento estoy compitiendo con un compañero en ping-pong dobles. Estoy haciendo la cacería extraña con mis amigos de UCA Internacional. Este es ya el quinto año que venimos, ya el quinto, ya el último, pero así que bueno, venimos a quemar los últimos cartuchos y a disfrutar ya el último año. Me gusta mucho porque tiene mucha facultad del país y está bueno para hacer relaciones sociales. Yo estoy en tercer año, pero es la primera vez que vengo. Me encanta. La verdad, como que hay mucho compañerismo, como que te puedes conocer con otra gente de otras facultades. Se fomenta el deporte, ser solidario, el poder compartir y la competencia sana. En mi universidad eso no existe, así que me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho que haya tantos deportes diferentes, pero que también fuimos a comer todos juntos en un asado, con los profesores, los docentes, todos juntos. Es divertido, estás un rato con los pibes, te despejás. Me lleva una linda experiencia, nunca lo había vivido. Es muy divertido, la pasás bárbaro cuando venís y es mi segundo año y obviamente el año que viene voy a volver. Es una linda experiencia, te encontrás en otro ambiente cuando estás con tus compañeros, en vez de estar siempre con un libro enfrente y levantar la mirada y ver que el otro está con otro libro. Charlas, hay juego en equipo. Y definitivamente volvería el próximo año.